Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 48 en el día de hoy, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, el animal que rige tu signo según tu personalidad es el toro. Fíjate bien, ¿cómo es el toro? Suelta el toro para que tú veas, ¿verdad? Se vuelve loco y sale corriendo y no sabe a veces cómo las cosas pueden mediarla. Estoy hablando de la fuerza de tu signo. Sí, tienes una gran fuerza porque eres el toro, pero a veces no consideras eso y no lo utilizas para bien. El toro de por sí es sedentario, ¿verdad? Entonces, tu signo goza de cualidades muy favorables en la fuerza, a veces incontrolables. Tienes que aprender a controlar eso, ¿no? Y sedentario, porque a veces deja que las cosas lleguen a ti, no te mueve, deja que todo llegue como a tus manos y no te preocupas, ¿no? Fíjate que el toro a veces lo que hace es puro comer, 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 comer y ahí se quedó, ¿verdad? Mire que una locura, puedes tomar malas decisiones e irte mal en tu camino y en tu rumbo. Estás manejando mucha ira últimamente, estás manejando muchas molestias, calma esa presión que tienes. Cuidado, hecho curioso, fíjate que son mensajes que llegan a mí y esto tiene que ver mucho con una rótula, una persona que me está viendo en este momento, con una rótula, una rodilla, puede ser la rodilla derecha específicamente. Veo operaciones en esa parte. Tienes que buscar la forma y la manera de acudir al médico, no hagas esfuerzos, no seas posesivo, no seas celosa con tu pareja. A veces pones como en riesgo las cosas, no, no hay que poner en riesgo la relación. Cuidado con los hijos, los hijos son muy importantes en tu vida. No pienses como el toro, no te vuelvas bruto, no te vuelvas corriendo a hacer las cosas. Busca todo el lado contrario, busca el lado positivo, ¿verdad? De la suerte. No busques la parte negativa, porque cuando lo eres así, bruto, no consigues nada, papá. Aria de mi vida, Aria de mi corazón, el animal que rige tu signo, según tu personalidad, es el carnero. Es un animal muy apasionado. Ustedes no se dan cuenta de los carneros que a veces chocan, ¿verdad? Y chocan y chocan, porque los carneros a veces son testarudos. Ellos su fuerza la demuestran con el choque de sus cuernos, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo termina el carnero? A veces, como decía mi abuela por ahí, el carnero siempre termina muerto por su propia cabeza. Entonces, no seas necio, no seas testarudo. Fíjate que es el punto negativo que tiene tu signo. No te vuelvas negativo, tienes que ser un poco más constante, ¿oíste? Tienes que ser un poco más constante, buscar unas actividades donde te encuentres muy bien. Hay guerras, yo lo siento así, lo percibo así, y espiritualmente lo puedo sentir. Hay guerras, pero lo vas a vencer. Tienes que ser fuerte. Fíjate que me da este escalofrío en mi cuerpo, porque yo considero que tienes que limpiarte espiritualmente. Tienes que mantenerte en pie, sí, tienes que mantenerte en pie. Estás muy inquieto, parece que no puedes dormir muy bien últimamente, estás como cambiando de posición. Se fue una persona de tu vida, qué bueno que se fue, aleja todo lo malo, ¿no? Aleja todo lo malo. Veo buena vibra, veo buena vibra, veo buen dinero, veo un dinero que llega a tus manos que tenías hace mucho tiempo que no lo podías percibir. Veo el lado positivo de todo esto. Hay situaciones con ambientes oscuros. Entonces, no te metas en ambientes oscuros porque eso hace que tu parte espiritual se desanime. Haz la prueba de lo que te estoy diciendo. Llega un momento que si tú entras así como en un hospital, tú terminas más enfermo que los que están allá adentro. Entonces, no te metas en sitios de eso si tú realmente no necesitas ir ahí, ¿verdad? Aléjate de todo eso, pégate un poquito más a la naturaleza, necesitas ir un poco a la naturaleza, necesitas seguir calando posición. Hay hechos curiosos y tiene que ver con la relación entre tres personas. Ahí te lo estoy diciendo. Sácale mente a esto. Es advertencia. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. El animal que rige tu signo, según tu personalidad, es el cangrejo. Mire, el cangrejito, ¿verdad? Que avanza. Este es un animal que es de cueva, ¿verdad? Normalmente, su concha es dura, a veces por fuera y son de carnes blandas. ¿Cómo es el cangrejo? ¿Ustedes no se han dado cuenta a veces cómo es el cangrejo? Cuando usted llega a la playa que hay muchos cangrejitos. Cuando usted llega, usted no ve que salen corriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un signo que a veces le corre a las personas, le corre a la verdad, no permite que otras personas les den consejo que no se acerquen a ellos. El canceriano de por sí, como lo dije, es de concha dura, pero de corazón muy blandito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el error de este signo? ¿Cuál sería el error de este signo? Sé muy bondadoso, sé muy amoroso y quieres dar todo lo mejor de sí. No, 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 no. Hay que aplicar lo de la conchita, a veces hay que ser un poco fuerte, amoroso con quien lo necesita porque ahí está basado tu verdadera fluidez de tu energía positiva. Apasionate, apasionate porque últimamente necesitas como un poco de pasión. Disfruta un poco el presente, la vida es hoy, recuérdate de eso. Fíjate que me llegan mensajes que tienen que ver mucho con tu espiritualidad y tienen que ver mucho con un hijo tuyo. No sé qué problema tenga un niño pequeño como que está en un hospital o es un sobrino, una persona que está enferma de una situación respiratoria, apóyala, apóyala porque sí veo que tienes que apoyar como a tu hermana o a ese sobrino tuyo. Veo dinero, veo dinero que perdiste y que lo prestaste sin pensarlo y cómo terminaste, mal, ¿verdad? Entonces, interpreta todo lo que te estoy diciendo y sobre todo aprende a interpretar tus sueños porque van a ser muy relevantes en tu vida. Recuérdate, no corras, no te metas en la cuevita, enfrenta todas tus situaciones. ¿Y qué le parece si continuamos con las redes sociales del día de hoy? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.